Buenos días a todos, gracias por vuestra presencia, en mi caso gracias también a la CVE por acordarse de mí para moderar esta interesante mesa redonda, disculpar la ausencia de Vicente Garrido Capa que de última hora no ha podido acudir y entonces van a estar con nosotros los otros tres protagonistas de esta mesa redonda, el formato es el habitual en estos casos, voy a dar una pequeña presentación ahora y después una pequeña presentación de cada uno de los ponentes, ellos intervendrán en torno a 10-15 minutos y después pues abriremos un coloquio por si alguien quiere explicar algo y también nos dará su versión de lo que fue la implantación del primer hipermercado en Valladolid, entonces Continente, hoy Carrefour, Jesús Cuadrado, su director actual que está con nosotros. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que en términos musicales podríamos hablar de la década prodigiosa esos años 87, del 77 al 87 y que parafraseando al inicio de 100 años de soledad de García Márquez podríamos decir que el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo, por ejemplo urnas, mítines, elecciones, porque todo era nuevo en aquel año 77 la gente que no lo conociera un poco a fondo o ahora mucha gente actual pues podía decir pero si esto es lo normal pues no, no era normal y a veces no es que las cosas carecieran de nombres que tenían demasiadas. Yo a modo de pequeño resumen pues había recogido aquí por ejemplo cuando yo trabajaba en el norte de Castilla los partidos políticos que en ese tiempo nos llevaban comunicados y vistos ahora pues para llevarse las manos a la cabeza, por ejemplo pues Alianza Popular, Partido Demócrata Popular, la Unión Liberal, los proveristas, UCD, Falange Española y de las Homs, Falange Auténtica, el Partido Reformista, el Partido Ruralista, el Partido Liberal, el PSOE, el PSOE histórico, el Partido Socialista Popular, el PC, el PC Internacional, el PCML, el Partido del Trabajo, la ORT, la Liga Comunista, la Liga Comunista Revolucionaria, el Movimiento Comunista, el Partido Carlista, es decir, para que podáis tener una idea de lo que en aquellos momentos podía ser ese mundo que había en 1977, un año clave para entender muchas cosas, por ejemplo las primeras elecciones democráticas que se celebran el 15 de junio, es decir, estamos a nueve días de la conmemoración del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas. Poco tiempo antes se había celebrado el primer Villalar autorizado, que fue un arranque de lo que fue después por los movimientos autonomistas y regionalistas. Poco tiempo antes había sido la legalización del Partido Comunista que marcó un hito en lo que era la España de 1977 con el gobierno de la UCD. Aquí en Valladolid fueron tremendas las primeras movilizaciones agrarias, con tractores cortando las carreteras, algo que ahora mismo sería prácticamente impensable. Hubo sitios donde durante dos o tres días no se podía pasar porque había un movimiento fortísimo, movimiento de los agricultores en marzo del 77 y ahí arrancamos una época en la que vamos a encontrarnos en el 78 con la aprobación de la Constitución, es decir, aún vigente, la que más ha durado en la historia de España, en el 79 las primeras elecciones municipales, que traen un cambio tremendo en muchas ciudades, la izquierda gana o acaba gobernando en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Valladolid, en Medina del Campo, por seguirnos a la provincia de Valladolid. En el año 83 tenemos la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y las primeras elecciones regionales con gobierno del Partido Socialista, el traslado de la sede de la Junta de Burgos que estaban en la preautonomía a Valladolid con todo lo que supuso y supone eso para esta ciudad. En fin, una serie de acontecimientos que sería pues muy prolijo de tenernos uno a uno y que para eso precisamente están también aquí nuestros tres ponentes para que ellos aporten viviéndolo como protagonistas. Y en primera persona lo que supuso esa época que es, repito, clave para entender dónde estamos ahora y todo lo que nos ha pasado después, pasando pues incluso por momentos duros como fue el 23 de febrero de 1981 y llegando hasta el 87 en la época en que gana las elecciones regionales José María Aznar y empieza el gobierno del Partido Popular en Castilla y León que se mantiene hasta estos momentos. Es decir, estamos hablando de una década en la que todo es nuevo, de alguna manera, todo empieza, todo se va desarrollando, incluido el nacimiento de la Confederación Bancoletana de Empresarios, del asentamiento de las organizaciones empresariales, del asentamiento de los sindicatos, del inicio, digamos, de las primeras buenas relaciones entre patronal y sindicatos que hasta aquellos momentos habían sido muy duras y casi presididas por rupturas y por huelgas constantes, todavía en el 79. Quiero recordar aquí en Valladolid, hubo casi hasta Río Urbano en las delicias con la última gran huelga de Fasa-Renol. Es decir, estamos para hablar de una época clave en la que yo creo que es bueno repasar lo que ocurrió, criticar las cosas que se pudieron hacer mal, pero algunas se hicieron porque no se podían hacer de otra manera y después pues entender que eso forma parte, es el motor, es el hilo conductor que nos ha llevado hasta este año, hasta el 2017. Entonces, voy a dar paso ya a los ponentes por el orden que tiene establecido la organización. En primer lugar a Tomás Rodríguez Golaños, que como todos sabéis fue el primer alcalde democrático de Valladolid desde el 79 hasta el 95. Repitió la alcaldía en el 83, 87 y 93. Fue también presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y puede contar también, aparte de cómo cambió esta ciudad y mucho durante el tiempo que él fue el regidor, el alcalde, pero también cómo cambia el municipalismo, cómo se extiende en España, toda una forma de entender la vida de los ayuntamientos y la vida de las ciudades. Fue también diputado en el Congreso por Valladolid, en fin, una serie de acontecimientos en el que él fue un gran protagonista y que vivió esta rícala prodigiosa desde la alcaldía de Valladolid y desde estos otros cargos. Pero bueno, en este caso ya mejor que lo cuente. Tomás, buenos días. Buenos días. Yo no sé si no he visto el micrófono, me parece que si oyes se gozó todavía un tono de voz. Bueno, lo primero agradecer esto. ¿Por qué digo agradecer? Porque yo creo que cuando hablamos del pasado alguien puede interpretar que es algún hecho nostálgico o melancólico o me quedo lo acabo y que hay algo de melancolía, pero se trata de algo importante recordar. Yo creo que es una asociación que se llama asociación de Territorios de la Memoria, que es europea y que la sede en España, pues está en Valladolid. ¿Y por qué se llama Territorios de la Memoria? Precisamente porque se trata de que no se pierda de vista lo que ha sucedido anteriormente. También para que no se vuelvan a repetir errores del pasado. Y esto surge precisamente en Europa para que en la medida de lo posible no volvamos a tener los conflictos que hubo en Europa con una Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y para eso recordar lo que pasó para que no se vuelvan a repetir y no volvamos a caer en las mil patas. Y también sirve para decir estamos donde estamos por algo, por algo que se ha hecho, por algo que ha pasado, no es gratuito. Las cosas siempre tienen un hilo conductor y una base para que se produzcan acontecimientos que luego llevan a la situación en la que estamos. Hablar y hablar de la época de los 80, como lo ha dicho Luis Miguel, yo creo que es una década prodigiosa o es una época que marca trascendentalmente el futuro de nuestro país y también el futuro de nuestras ciudades, de nuestras provincias, de nuestros territorios. porque es la época en la que se pasa de un sistema dictatorial o una democracia sin traumas. Eso me parece que ha sido valorado en el mundo. Ahora algún sector lo minusvalora y yo creo que la fuerza de ese hecho es trascendental porque supone un esfuerzo por la convivencia, por el diálogo, por el entendimiento y tratar de, sin rencor, producir y crear una nueva España. Y esa nueva España se traduce en todos los territorios. Y yo, efectivamente, fui el primer alcalde democrático de Valladolid. Y en Valladolid, además, se gobernaban los socialistas. O sea que en la sociedad, pues, no se sabía cómo iba a encajar. Y yo creo que también hicimos ese esfuerzo, también en Valladolid, de entendimiento, de convivencia. Y en la convivencia jugaron muchos factores. Y la convivencia, también, con el sector económico, con los empresarios, era fundamental. Esa época tiene muchos, se da muchos pasos para hablar de qué quería ser Valladolid. ¿Hacia dónde quería encaminarse Valladolid? ¿De dónde partía Valladolid? Valladolid era una ciudad provincial, no era una ciudad muy cosmopolita. Sí tenía una base industrial importante, desde su sector ferroviario, inicialmente y posteriormente, desde los polos de desarrollo con fijación de un polo en Valladolid. Y la presencia, también, debida al esfuerzo empresarial de algunos de la Renault en nuestra ciudad. Y eso supuso un referente distinto de Valladolid y del resto de las capitales de la comunidad. Si cabe un poco Burgos, pero Burgos por otras razones, quizá por una huida del empresariado vasco para salir de esa zona en conflicto y fijar más su atención en una zona menos conflictiva como era Burgos. Pero Valladolid se lo había ganado también por ese tejido empresarial que tenía y ese tejido industrial que tenía. Entonces, desde Valladolid se dan pasos en aquel momento muy importantes. Empiezo por el diseño de ciudad. Un diseño de ciudad que venía marcado por un plan general que era un plan que había conducido al mayor deterioro urbanístico de los mayores deterioros urbanísticos de España. Hay un tratado que se llama de Chueca Goitia, que se llama la destrucción del legado urbanístico español. Y en ese Chueca Goitia califica a Valladolid como la capital de provincia más destruida de España. Por eso, cuando vemos el patrimonio de Valladolid, vemos que hay restos de patrimonio, pero sin conservación de ningún casco histórico. Y podemos competir poco en turismo desde el punto de vista de ciudad, porque no tenemos un casco histórico relevante y le tuvimos. Y le tuvimos porque Valladolid, por hablar de algún sitio, por ejemplo, la calle Felipe II no existía, porque eran palacios del XVII al hilo del asentamiento del palacio real en la plaza de San Pablo. Bueno, pues esos palacios del XVII desaparecen totalmente. Como eso desaparece mucho, incluso si ahora vamos por alguna calle, vemos que hay una calle con una alineación determinada y un retranqueo. La calle se mete cuatro o cinco metros. Y era porque la alineación que se pensaba era esa y, por tanto, se destruía totalmente. Incluso en ese plan figuraba algo tan espectacular desde el punto de vista actual, que era hacer una gran avenida desde la estación del norte hasta San Pablo, que era Ramazo, duque de la Victoria, que luego entraba en la plaza de los chavos y platerías. Bueno, pues se cargaba todo a platerías y la iglesia de la cruz desaparecía, la iglesia de la cruz para enlazar con Felipe II y de San Pablo. Por una gran avenida. Eso se pueden imaginar de por donde iba en la preservación del patrimonio. Y quizás el urbanismo fue el primer objetivo. Parar aquello y hacer un nuevo plan general de ordenación urbana que fijara una ciudad distinta, una ciudad moderna, pero una ciudad también que preservara su patrimonio, el poco ya que le quedaba, pero que preservara y que hizo un plan especial de protección del casco histórico, que, el primer plan especial del casco histórico, donde se ponía allá y hubo que hacer medidas importantes. Por ejemplo, una suspensión de licencias completa, completa durante un tiempo, porque, claro, la gente podía, al amparo del vigente plan general de ordenación urbana, actuar con ese plan, con lo cual seguía destruyéndose la ciudad y tuvimos que paralizar las licencias. Por lo cual, lo fuerte que es, hasta que estuvieran redactadas unas líneas generales del nuevo plan por donde quería la ciudad. Empiezo por el urbanismo porque parece cruciado. Pero luego se dan pasos enormemente importantes. Ese plan general de ordenación urbana ya fija el modelo original. Con las dos rondas, la ronda norte y la ronda sur, una ronda más urbana, una ronda que está más, por eso está semafobizada, y una ronda exterior que ya está sin semafobiliar, que son dos cinturones en relación con Valladolid. Y se empiezan a fijar las grandes infraestructuras para que la ciudad fuera una ciudad bien comunica. Luego hablaré de alguna cosa también en cuanto a buena comunicación. Y se empiezan a quedar infraestructuras potentes que nos comuniquen bien. Yo creo que estamos bien comunicados ahora con todos sitios. Quizás menos con León, también tiene su explicación. Y también con Zaragoza y Barcelona porque seguimos todavía con la Autovía del Duero. Pero no es por voluntad política ni económica, es por desacuerdos en cuanto al trazado. Pero él también lo sabe. Entonces, desgraciadamente, eso está bloqueando una infraestructura que es importante. Luego también se fija ya en aquel momento el plan para la comunicación ferroviaria. Y ahí les cuento algunas historias personales. Yo estoy en aquel momento también, por ser presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, en un organismo europeo que se llama Consejo Consultivo de Regiones y Ciudades, antes de lo que hoy se llama Comité de la Región. Antes era un consejo consultivo que el órgano director de Europa consultaba en lo que era acción en los ciudades y en los municipios. Esa consulta no era vinculante, pero era un órgano de consulta. Y en aquel momento el libreto de la alta velocidad, cuando yo lo veo, no figura ningún trazado en el noroeste. Solamente figuran dos trazados, que es el Barcelona-Madrid-Madrid-Sevilla, que Madrid-Sevilla se hace independientemente porque se hace con motivo de la EXPO de Sevilla, y con la línea que era Madrid-Valencia y Madrid-Vo. Era lo único, eran las cruces ferroviarias y nada más como voluntad europea de actuar. Yo, fíjense, yo con el que hablo para poner en marcha algo en relación con el noroeste, es con el entonces presidente de la Asunta de Galicia, Manuel Frac. Digo, mira, presidente, pues nos movemos, o desde luego no pienses que desde Europa van a pensar en una región periférica como es el noroeste de la península ibérica. Aquí tenemos que movernos y presionar al gobierno de España para que tenga en cuenta. Y se monta en Valladolid una primera reunión, la segunda en Santiago de Compostela, presidida por mí la primera, presidida por Fraga la segunda, y se crea lo que se llamó, luego afortunadamente no ha seguido porque a lo mejor podía seguir, una asociación en defensa del noroeste peninsular. Con lo cual nos vamos a ver al gobierno, entonces administramos, para decir, esto no podéis abandonar esto porque si vosotros no lo lleváis a Europa, Europa no piensa en nosotros. Y se crea, a través de esa asociación, ese mecanismo de presión actuación ante el gobierno para que incluya algún tratado en el noroeste. Y por eso Valladolid se ha comunicado con Madrid. No piense nadie que Valladolid y Madrid es una línea que a Madrid le interesa. Es una línea que no tiene el objetivo de comunicar Madrid y Valladolid, sino con lanzar una línea al noroeste peninsular, a Galicia. Y eso se hace, pues insisto, negociaciones, y luego se hacen cosas importantes en aquella época. En la parte inicial del futuro de Valladolid, que es lo que tiene ese Valladolid, desde el punto de vista de comunicación, de infraestructuras, de modelos, de ciudad, también la necesidad de infraestructuras importantes en la ciudad. Una de ellas, por ejemplo, es el estadio de fútbol. El equipo de fútbol en primera división, no nos engañemos, es importante. Yo recuerdo cuando Madrid estaba a punto de desaparecer, había una manifestación en la Plaza Mayor, pidiendo al alentamiento que salve al Valladolid. Bueno, salve a los empresarios, porque la verdad es que se ponen en marcha. Pero el traslado del estadio, que estaba, como ustedes saben, donde ahora está el corte inglés, en el Paseo de Zorrilla, y se hace también de acuerdo con el único plan que había aprobado en aquel momento, que era el Plan Parcial Parqueso. El dueño del Plan Parcial Parqueso era Antonio Alfonso. Y Antonio Alfonso ve que la operación le es útil, porque va a tener una iniciativa para promover su plan, y cede gratuitamente los terrenos y aporta una cantidad económica para la construcción del nuevo estadio de Zorrilla. Había que llamar el nuevo estadio, aunque lleva muchos años, pero bueno, sí que ya ha hablado del nuevo estadio. Hay que decirle una cosa, una anécdota curiosa, que también al Camp Nou le siguen llamando el nuevo campo, pero bueno, el nuevo estadio de Zorrilla se hace también en ese diálogo con un empresario en aquel momento, porque es bueno para sus intereses y es bueno para la ciudad. Es bueno para la ciudad porque libera una zona fundamental, tan fundamental que posteriormente se instala un gran almacén como es el corte inglés, con lo que tiene de importante para la ciudad, porque no solamente para la economía de Madrid, porque atrae también, como estos sitios, economía de otros lugares. Para ellos que el corte inglés, pues la gente viene de fuera a comprar al corte inglés. Como vino a continente entonces también, porque era un gran almacén y Madrid, empieza a dotarse de infraestructuras, no solamente las sociales, los centros cívicos, los parques, las instalaciones deportivas, que es importante para una ciudad, sino también con grandes referentes que atraigan ciudadanía de otros lugares. Entonces Madrid ya empieza a configurarse de otra manera, y hay un hecho crucial, que se lo digo en un momento, y por parte del camino, porque yo creo que si es un debate conviene que estemos aquí para que nos diga cosas, es la fijación de la capital de la Junta de facto, y digo de facto porque no es de Jury. O sea, en las Cortes no hay acuerdo para fijar la capital de Castilla y León, porque ahí chopamos con todo. Todos tenemos razones históricas, todos somos la capital y tenemos más razón que nadie, en Burgos, en León… Es Segovia también, lo que pasa es que Segovia en aquel momento juega a ser libre, a ser autónomo. Con Modesto Caire a la cabeza, tienen una Segovia independiente de Castilla y León, aunque no sea León bueno, pero Segovia quería ser la rioja más o menos, pero pues, entonces claro, cuesta crear esta comunidad, y si cuesta crearla, la fijación de la capital es mucho más. Entonces estaban en el palacio de la isla, Burgos, que estaban protestando cuando tenían sitio, era un sitio bastante cutre y tal, y como había esas dificultades de realizar la capital, también es un acuerdo del ayuntamiento con los empresarios de la construcción de Valladolid. En aquel momento estaba iniciando en la tramitación del plan parcial Covales, por tanto faltaban un año o casi dos para su finalización y por tanto se produjeran las cesiones obligatorias del plan que tiene que dar a los ayuntamientos en función de la gestión de ese plan. Yo recuerdo que entonces yo hablo con quienes estaban al frente, que eran Paco Catellán, Pedro García del Pozo, Godofredo Garavito Gregorio, y digo, mira, aquí o nos adelantamos o vete a saber dónde va la capital, y no puede Valladolid estar ausente de ser la capital. Digo, como este plan tardará dos años en aprobarse definitivamente, hacedme, adelantarme la cesión obligatoria al ayuntamiento que tendréis que hacer a la fuerza, que es el colegio de la asunción y todas las infraestructuras que hay que va a ser una cesión al ayuntamiento, si me lo adelantáis, yo se lo pongo a la junta para que se venga, porque en los otros sitios dicen, yo quiero, pero no da, no ofrece nada. Entonces, yo recuerdo que se hace en un día prácticamente, y la cobareza se reúne, yo creo que una cena y al día siguiente me dicen, oye, venga, vamos a hacer un documento y pasa al ayuntamiento. Da cuenta del resultado del plan. Digo, vale, perfecto, con ese documento yo me voy a ver a la junta y digo, si tenéis problemas aquí tenéis el espacio para instalaros. Y ya haremos cuentos también. O sea, en aquel momento es curioso porque se hace una negociación y no hay nada a cambio. Se dice, compensaremos en su momento. Dado la compensación, bueno, gran parte del cobareza hace la compensación, cuando se finaliza y hace la cesión, que era obligatoria, y ahora con Jesús Posada, o sea que bastante después, digo, bueno, en compensación por la fijación del asentamiento, la cesión que hemos hecho a la junta, la junta hace infraestructuras en Valladolid. No hay una aportación económica, hace un puente sobre el río Pisuerga y hace alguna infraestructura más, no muchas más, porque a Valladolid no le interesaba tanto la compensación económica como la compensación que trae consigo la fijación de la capital. Yo creo que no se ha hecho ningún estudio serio, pero sí que no sería malo saber qué es lo que supone que Valladolid sea la capital de la comunidad, porque es la fijación de la Presidencia, de la Junta y la fijación del Parlamento, y también, aunque no a gusto de todos, pero bueno, la obligación de tener que venir a Valladolid a hacer gestiones porque aquí está la capital, dígalo o no lo diga el estatuto, porque si difícil era fijar la capital, es bastante más difícil quitar la capital que es. Por tanto, Valladolid es derecho a la capital de Castilla y de Bás. Y esas cosas se hacen pues en una relación extraordinaria. Desde el ayuntamiento, que era un ayuntamiento socialista, y por tanto también mirado a lo mejor con ciertas reservas por ciertos sectores, con los empresarios de esta ciudad, que son generosos, incluso la salvación del equipo de fútbol, cuando está a punto de desaparecer, porque cuando se declaran las sociedades anónimas, en el fútbol, en el general Valladolid no puede pagar ni la cuarta parte de lo que les decía, que es cuando se produjo la manifestación que les decía. Y también es, yo recuerdo en aquel momento, el propietario del plan parcial Parque Sol, ya no es Antonio Alfonso, ya es Marcos Fernández, y es cuando… Es cosa de todos, porque el ayuntamiento no puede pagar el club, tiene que hacer otras cosas que hacer, y eso interesa a todos. Y es verdad que los empresarios en aquel momento, ellos mismos, no sé si era la Compa de la Acción o la Cámara, pero… en general un grupo de empresarios encabezados por Marcos Fernández, el que aporta una cantidad económica a fondo perdido para salvar al Real Valladolid, en una reunión que se hace en el Hotel Media Parque de García Mora. O sea que fueron cosas importantes, y algo que decía, en términos, la Feria de Muestras. La Feria de Muestras siempre se vio que era una necesidad para Madrid. Hay otras que no están contempladas y que necesita Valladolid, por ejemplo, un Palacio de Congreso. Tuvo una enorme resistencia a hacerlo, y que ahora se justifica diciendo que está en Miguel de Libres. El Miguel de Libres es una gran estructura cultural, maravillosa, pero no es un Palacio de Congreso. Y Valladolid necesita un Palacio de Congreso, porque Valladolid necesita ser una ciudad de eventos. Es difícil que sea una ciudad de reclamo turístico, porque tampoco tienen… No somos Alamanca, no tenemos la Moralla de Ávila, ni tenemos la Códice de Segovia, pero somos una capital moderna, competitiva, y tenemos que vivir de eventos. Eventos que son, y entre otras cosas, congresos, que además son los que fijan las pernotaciones en la ciudad, que también son muy importantes, y por tanto necesita un Palacio de Congreso. Pero también con ese equilibrio que desde la Junta se hace diciendo, no con un Valladolid, porque los de Burgos protestan y de hoy también, pues entonces Valladolid carece de Palacio de Congreso, millones de gestiones, y me consta que Javier León hizo gestiones también para el Palacio de Congreso, cosa que todavía hoy no tiene Valladolid, y que, vuelvo a decir, necesita, tenga o no tenga el Miguel de Díaz. Y son cosas que se hacen de la mano con la Confederación, con la Cámara en general, con los empresarios de Valladolid, con el Ayuntamiento. Y creo que son las que fijan el desarrollo futuro. Allí tenía una cena con un grupo de empresarios, en Valladolid también, para recordarlos. Y alguien preguntaba qué quiere ser Valladolid en el futuro. Está bien, Valladolid, yo creo que es una ciudad que ha mejorado ostensiblemente, no tiene nada que ver con aquel Valladolid, pero también tiene que saber qué quiere ser Valladolid. Valladolid está en el punto de no conformarse con lo que es, y ya apostar por ser una de las grandes ciudades de España. Y una ciudad referente en Europa, dentro de las ciudades españolas. Y esa ciudad necesita también determinadas cosas. Necesita ese Palacio de Congresos, que lo acabe. Terminar las comunicaciones, sobre todo con este Barcelona. Necesita una comunicación rápida con Barcelona, diaria. Necesita potenciar el aeropuerto. Pero claro, con cuatro aeropuertos en una región es difícil potenciar ninguno. Pero bueno, nosotros, los celos que hay en torno a Valladolid, cualquiera que mueve. Y ahora junta la cuesta hacer eso porque también sabe que crea desazón en los otros países. Pero Valladolid tiene que estar ajena a eso y apostar por ser Valladolid. Y por tanto tiene que buscar ese Palacio de Congresos y buscar una potenciación del aeropuerto de Valladolid. Y buscar que sea una ciudad de eventos. Cuantos más, mejor. Aquí se hicieron en aquel momento dos cosas importantes. Que fue un campeonato mundial de gimnasia rítmica que dio a conocer a Valladolid. E incluso fue la sede del campeonato de fútbol. Aunque fue anecdótico, pero tiene razón. Entonces, yo reitero el agradecimiento a esta invitación. Creo que es bueno ese recuerdo de la memoria. Y también hay que pensar en el Madrid Futuro que no puede contentarse con lo que ha hecho ni lo que es. Sin apostar por ser una de las ciudades más modernas del país. Muchas gracias. Gracias a Tomás Rodríguez Bolaños. Ahora tiene la palabra Francisco Delgado, Paco Delgado. Que fue en el año 83 el primer presidente socialista de la Diputación. Toda una revolución. Sobre todo para quienes creían que el mundo rural castellano, Vallisoletano en concreto, era muy conservador. Paco Delgado llegaba desde el ámbito municipal. Desde la alcaldía de Laguna de Duero. Y trató de engrasar una maquinaria bastante anquilosada. Y sobre todo, frenar lo que entonces no parecía un gran problema. Y hoy es una agonía. Estamos hablando de la despoblación. También nos va a contar ahora cómo fue ese periodo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Confederación de Empresarios de Valladolid por invitarme. Como podéis suponer, es tremendamente agradable recordar una época que no se me había ocurrido. La habéis calificado de prodigiosa. Me parece acertado. Bueno, una breve referencia. Yo he venido aquí a hablar de la provincia de Valladolid y de la Diputación. Pero no me puedo sustraer, aunque no voy a hablar de ello, a que yo llevo a la Diputación como consecuencia de haber sido durante los primeros cuatro años de los Ayuntamientos Democráticos, 79 del 83, alcalde de Laguna de Duero. Es difícil sustraerse, digamos, a esa situación. Y además, creo que mi paso por el Ayuntamiento de Laguna de Duero fue lo que me permitió, de alguna manera, abordar con cierto criterio las necesidades que tenía la provincia de Valladolid desde la perspectiva de la Diputación. Voy a intentar hacer una intervención breve, pero de alguna manera, poco esquemática, digamos, para situar el contexto, ¿no? Y que pueda dar preguntas. Una de las primeras preocupaciones que existía en aquel momento era normalizar la democracia. Normalizar la democracia era clave. Era tan clave que, como ya se ha recordado, en el año 81 hubo un golpe de Estado, ¿no? Por lo tanto, todo lo que se hiciera en normalizar la democracia, normalizar el funcionamiento de las instituciones, normalizar el funcionamiento de los partidos, era consolidar, digamos, una situación que no debía tener buen detrás. Yo creo que la ciudadanía española estaba en ello, pero había que involucrar lo máximo posible, digamos, a esa población en normalizar la situación democrática. Y ese era un elemento clave. Por lo tanto, recuerdo que aquellos primeros ayuntamientos, yo creo que durante bastante tiempo, se decía que eran escuelas de democracia. Y era cierto. Todo el movimiento ciudadano, todas las políticas, digamos, que se practicaban desde el ámbito municipal, era la forma de acercar a la población al comportamiento democrático. La democracia se había normalizado en las primeras elecciones del 77 y en la Constitución del 78, pero aquello se vivía muy en los despachos. Es decir, la verdadera vida democrática en España se empezó a vivir con los ayuntamientos del 79 y a partir de toda esa vida. Por lo tanto, eso era uno de los elementos sustanciales. Simplemente recordar, aunque sean temas legales, que la primera ley democrática que afecta plenamente a los ayuntamientos es la ley de régimen local y es del año 85. O sea, hasta el año 85 no hay una primera legislación verdaderamente democrática por la cual se regula el funcionamiento de los ayuntamientos. Y la ley de haciendas locales primera, es verdad que hubo decretos que fueron normalizando la situación, es del año 88. O sea, por lo tanto... ¿88 o 89? Yo creo que es 88. Por lo tanto, digamos, tener en cuenta cuál es ese contexto. Las necesidades de los pueblos de la provincia de Valladolid... Las grandes capitales, más que bien, habían tenido un mínimo desarrollo. Es decir, unas más, otras menos. Algunas se habían destruido, como era el caso de Valladolid. Pero los pueblos del medio rural estaban en el absoluto abandono. Es decir, por lo tanto, las necesidades de infraestructuras eran absolutamente elementales. O sea, lo que... El papel de las diputaciones en aquella época, y además se ha mantenido, yo creo que por suerte, y se normalizó en la legislación de régimen local, el papel de las diputaciones, uno de los fundamentales era hacer lo que se llamaban los planes provinciales. Los planes provinciales consistían en organizar cómo se iban a hacer las inversiones, para generar infraestructuras que eran básicas. Eran infraestructuras básicas. Se trataba de meter en agua a la población, se trataba de pavimentar las calles, en algunos casos hacer instalaciones deportivas, por más o por menos acierto. Yo fui muy crítico en aquella época, porque yo me encontré en un plan de frontones para la provincia, que desde mi punto de vista no tenía sentido, y se gastaba mucho dinero. Bueno, alguien entendió que aquello era importante en aquel momento y se hizo. Y yo, como una anécdota de lo que suponían estos planes de infraestructura de la provincia, recuerdo un viaje volviendo de Tierra de Campos, que había visitado un pueblo que no recuerdo cuál era, era un pueblo muy pequeño. He intentado recordarlo, porque esta anécdota la he contado algunas veces, y no me acuerdo verdaderamente del pueblo, pero aquel pueblo tenía una situación de las escuelas verdaderamente lamentable. De aquel viaje vine convencido de que había que hacer un plan para arreglar las escuelas de la provincia. No sólo por aquel pueblo, sino porque era una situación bastante generalizada. La Diputación Provincial no tenía competencias para arreglar escuelas, como era evidente, pero sí tenía capacidad política, por lo menos lo intentamos y lo conseguimos, de hablar con el Ministerio correspondiente, de tener en cuenta que no había comunidades autónomas constituidas en aquel momento, o estaban constituyéndose, para hacer un plan de arreglar las escuelas. Lo cuento como anécdota, pero las necesidades de la provincia eran básicas, y en eso había que trabajar. En los temas de... En la Diputación, cuando llegas aquí a la Diputación, bueno, por razones normativas también, y porque todavía, tened en cuenta que la primera Diputación, en términos estrictamente democráticos, es la del 83, porque la anterior, sin cuestionar que no fuera democrática, la composición, digamos, que había no se correspondía con los votos electorales de los partidos políticos, ni con partidos judiciales, ni no tenía nada que ver. Era una proporción absolutamente, digamos, no razonable, es decir, había, de la UCD, parece que eran, pues de los 25 diputados, 23, y eran dos o tres del Partido Socialista. No se correspondía, digamos, con la situación, porque no se habían legislado, tampoco tenían la culpa los que estaban allí. No se habían legislado, y como no se habían legislado, pues se constituyeron las Diputaciones en el año 79 con normativa franquista, la normativa anterior, la normativa franquista, y eso dio una Diputación que no dejó de ser una especie de prolongación de los gobiernos civiles, que es lo que fue históricamente. O sea, las Diputaciones fueron siempre una prolongación de la Administración Central, y eso hace que tuvieran competencias que ahora nos suenan como raras, como tener un psiquiátrico, tener un hospital provincial de medicina, tener temas de competencia en agricultura, o sea, cosas que ahora nos parecen absolutamente absurdas, no tenían ningún sentido. Bueno, las Diputaciones eran la prolongación del Gobierno Central, y ejercían de esa manera. Entonces, una de las tareas que nosotros abordamos con intensidad fue normalizar el funcionamiento de la Diputación para que ejerciera las funciones que debía ejercer, y cumplir el papel que tenía que cumplir hacia los ayuntamientos de la provincia de Valladolid, que básicamente eran en tres ámbitos, en el ámbito de las infraestructuras al que ya me he referido, en el ámbito, digamos, de lo que llamamos servicio de asesoramiento, que son servicios que se mantienen en la Diputación, en los planes provinciales se mantienen, incluso se mantienen con una estructura que montamos en los cuatro años que estuvimos, que es que se dejaran de repartir los dineros de la Diputación a golpe de talonario de cuando viajaba el Presidente. Es decir, lo podías hacer, o sea, podías hablar con un alcalde, o sea, no sacar la chequera físicamente, pero llegar a acuerdos con él y decir, te vamos a dar este dinero, te vamos a hacer otro. Lo que hicimos con los planes provinciales, insisto, se han mantenido, es normalizar el reparto con fórmulas, digamos, lo más equitativas posibles para que a cada municipio le llegara, pues como se ha dicho siempre, de acuerdo un poco con las necesidades que tenía y aquellas infraestructuras que requería el municipio. Por lo tanto, normalizar el funcionamiento de los planes policiales fue clave y normalizar el funcionamiento de la institución apoyando a los ayuntamientos en tareas muy básicas, como asesorables en temas urbanísticos, asesorables en temas fiscales, asesorables en temas informáticos. En aquella época empezaba no a ser un problema, sino a ser una necesidad, las necesidades de información. planes provinciales, inversiones, asesoramiento y luego montamos un servicio, los servicios de atención ciudadana, los servicios sociales, ¿no? Los servicios sociales porque en el medio rural la población, la desatención que tenía era mucha. Yo lo había dividido en el Ayuntamiento de Laguna. Yo llegué a la Diputación bastante, en cuanto a los servicios sociales, bastante condicionado. Bastante condicionado creo que positivamente, porque, estando en el Ayuntamiento de Laguna, los dos primeros años de la legislatura, lo que, el 70%, digamos, de lo que yo hacía era recibir ciudadanos que tenían problemas, a veces problemas básicos, pero que cuando no tienes el nivel económico, el nivel cultural, el nivel de conocimiento, esos problemas básicos se convierten en unos problemas tremendos para la persona, para la unidad familiar. Entonces, llegué, digamos, muy convencido a la Diputación de que había que montar esos servicios sociales y que había que montarles de manera generalizada para toda la provincia. Bueno, creo que acertamos razonablemente los planes provinciales con aquellas fórmulas que planteamos y la distribución, digamos, ordenada del dinero, se ha mantenido por lo que me cuenta desde la Diputación y ahora ya es, casi siempre se acuerdan los planes provinciales de inversiones por unanimidad o con bastante acuerdo de los partidos políticos, por lo tanto, eso es muy importante. El generar, digamos, los servicios de asesoramiento todavía se mantienen en la Diputación y por lo tanto, creo que fue un acierto y los servicios sociales asumidos hoy día por la Junta de Castilla y León, porque le corresponden, pero se mantienen. Son las famosas CEAS que tuvieron el embrión en algunas iniciativas como tuvo la Diputación de Valladolid. En aquel momento, y tengo que reconocerlo, pues no tuvimos capacidad de hacer nada de vislumbrar el futuro del turismo de Valladolid, especialmente por la Ribera de Duero, pero tener en cuenta que la Ribera de Duero, que hoy nos parece que ha existido toda la vida, se creó en el año 82. En el año 82 fue cuando se creó la Ribera de Duero, por lo tanto, vislumbrar lo que podíamos hacer con el vino en aquella época resultaba difícil. Yo lo dejo aquí, porque creo que andamos todos con problemas de reloj y falta una intervención, y lo que tenía que decir, fundamentalmente, ya lo he dicho. Muchas gracias. Gracias a Marco Delgado, y le vamos a dar la palabra ahora a Ángel Altez. Para mí, el apellido Altez tiene unas connotaciones muy especiales, y entro en el terreno de lo personal también, porque en mis primeras prácticas en el norte, allá en el 73, Fernando Altez ajustaba el periódico en el taller. En la segunda, ya era el director, mi primer director, y el único que tuve hasta 1983, cuando cambié el norte por Radio Cadena Española. Encima de la relación, vivía don Fernando Altez Villanueva, el gerente, el factutum del diario, el hombre que lo leía todo y que lo sabía todo del periódico y demás cosas. Y por la relación, pasaban Ángel Jacinto, Pepe, Ángel siguió la tradición empresarial de la familia, y ese doble compromiso con la empresa y con Valladolid, le llevó años después a la presidencia de la Confederación Vanisoletana de Empresarios. En momentos, como han sido casi todos, pues, nada fáciles, muchas cosas por hacer y muchas cosas por resolver. Ángel, tienes la palabra. Gracias por este recuerdo de la familia y... yo... voy... ahora has notado que nos pasamos de la hora seguro. Bueno, ya voy a hacer tal simple. No vamos, no vamos, no vamos. Hacerme pilar mejor porque estamos en esta. A mí es complicado el pasado. primero voy a hablar un poco de la Confederación, que no pasamos por rica la prodigiosa, porque los primeros años fueron complicados. La formación de la COE y la creación de la Confederación Vesletana tuvo dificultades. Hubo mucha participación. Yo llegué a presidente por un voto a Manuel Vidal, y que eran niños, claro. Y luego tuvimos también unos años de dificultad con algunos sectores que eran más poderosos que a la propia CIE. El sector del comercio, de la construcción abecco, el del metal, de manolvidal y el de la hostelería. Y yo no conseguí que todos se unificaran, pero casi. Y lo que procuré en aquellos años es que la constelación estuviese formada por todos los sectores empresariales. Hago un inciso porque cuando yo fui directivo de la CUE durante tres años, de la Junta Directiva, y nos recibió el Rey, con motivo de la creación de la CUE. Y recuerdo las palabras de Carlos Ferrer, que le dijo, señor, ya tenemos 700.000 funcionarios, haga usted algo para que esto no crezca. Y su majestad, desde luego, no le hizo caso porque no podía y porque era imposible. Bueno, la confederación tuvo como una de las primeras actividades, cuestiones, es recibir el patrimonio sindical, que como saben estaba formado principalmente por este edificio del sindicato vertical y por el edificio de Gamazo. Yo le dije a Maroto que la confederación se iba a Gamazo y que aquí se viniese él con comisiones obreras. Y Maroto me dijo que él no soportaba los de comisiones obreras y que me viniese yo con él. Con lo cual, la CUE se instaló, recibió una parte de este edificio que al principio compartíamos con la delegación del trabajo, yo creo. En unas plantas de... Misión del trabajo. Misión del trabajo. Luego, pasan los primeros años y yo, bueno, yo ceso en el año 85, que me sustituye Manolo Vidal. Yo sustituía a Vicente Garrido, que fue el primer presidente de la confederación. Y a partir de esos años, las relaciones sindicales con los sindicatos de la patronal, la verdad es que son muchísimo más comunes. Los primeros años son muy difíciles. Estábamos acostumbrados a la sección económica del sindicato vertical a un tipo de negociaciones y la democracia nos aconseja y nos obliga a que tengamos otras. Y yo creo que ese tránsito, los empresarios y los sindicatos le pasamos con una buena nota, porque empezamos a tener una renovación fluida y cómoda. A pesar de que las dificultades, en el año 79, las regaladas estudiantiles son terribles, los movimientos sindicales también, en el 81, como habéis recordado, está el golpe de Estado, y luego hay algunas acciones del gobierno, como la Casa de Urmasa y algún otro, que solivian tanto aún más las posibilidades de una renovación es cómoda. Y llega un momento además malo, que es el del año 80, en el que Valladolid y la población de Castilla y Teodán decrecen. Y decrecen por la inmigración, sobre todo, y por la baja tasa de neutralidad. Con lo cual empieza una época, una década, hasta el 80, que tiene esas dificultades añadidas, que son un inconveniente grave, y que hacen que la edad de la población vallezoletana y de Castilla y Teodán pase del 18% a los mayores de 65 años, hasta un 30%, que yo creo que ronda lo que tenemos ahora. Y eso es un aspecto que afecta a la economía gravísimo. Bueno, quiero hacer una referencia a los pactos de la Moncloa, que precisamente se firman al principio de esta década nuestra, del 67 al 87. Y los pactos de la Moncloa, que son unos pactos políticos, unos que firman políticos, empresarios y sindicatos, supone una renovación de todas las relaciones enormes, que consisten fundamentalmente en tres cosas. Una es una reforma fiscal necesaria. La segunda es un control de la banca y las cajas de ahorros, que sirvió para poco al principio. Y una tercera, que era la flexibilidad laboral. Esas tres cosas que afectaban a la economía, sin duda alguna, pues fueron lo que originó, gracias a un palentino, sobre todo, creo yo que a un palentino, como Fuentes Quintana, que era vicepresidente del gobierno, consiguió que la economía, que estaba en una situación insostenible, empezase a mejorar a partir del 81, a pesar de que el paro llegó al 17%, en el 83, me parece, y a pesar de que el millón de parados al que alcanzamos en el año 81, pues solamente un tercio tenían desempleo, y otros inconvenientes, pero la verdad es que empezó a mejorar. También, con lo que ha dicho Tomás, con la colaboración de algunos empresarios, y me ha alegrado mucho que haya citado a Antonio Alfonso, porque generalmente no la citamos en Valladolid, y Antonio Alfonso se molestó mucho por hacer cosas en Valladolid. Y luego, bueno, a mí me sustituyó Manuel Vidal en la patronal, yo creo que Manuel también colaboró en la unión de los sectores, y después Manuel Soler, que está aquí presente, y que yo creo que fue el que hizo, por fin, una unión real, de los sectores, y además es que consiguió una presencia institucional con el Ayuntamiento, con la Diputación, que no, la Cámara de Comercio, que no habíamos tenido nosotros. Y yo creo que, aparte de estas dificultades que tuvimos al comienzo, yo creo que, como han dicho también los dos compañeros antes, yo creo que efectivamente hubo una época que marcó las directrices de lo que iba a ser Valladolid, la capital y la provincia, y que fue un acierto en muchísimas de las cosas que en esa década se hicieron desde las dos instituciones. Muy bien. Había por ahí, me han dicho un vídeo para... ¿Un vídeo o...? No, es que, pues, bueno, quería preguntarte si iba antes el vídeo o iba... Bueno, pues, una intervención de... ¿Puedes interrumpir ahí o...? Ah, desde ahí, vale. Jesús Cuadrado, que es el actual director de Carrefour, lo que fue el Continente, que fue toda esa novedad que agotábamos antes, y lo primero que hubo en todo el plan parcial Parquesol, es decir, primero nace Continente, luego el estadio, y luego vienen detrás todas las viviendas y todo lo que es ahora con 30.000 habitantes. Bueno, pues, buenos días, muchas gracias a la Confederación de Empresarios por invitarnos a participar en esta mesa de debate. Voy a intentar resumir rápidamente lo que han sido los 36 años de historia de mi compañía del grupo Carrefour, antes Continente, antes Explica, en Castilla y López. Bueno, pues todo comienza el 24 de noviembre de 1971, tras cuatro meses de obras, el Continente abrió el primer hipermercado en Valladolid. Esta fue la quinta apertura de la compañía en España, tras las aperturas de Barcelona, Valencia, Sevilla y Alceciras. En las fotografías, pues podemos ver las inserciones que se hicieron en el norte de Castillo, bajo el eslogan y los más precios que merecen la pena. Y, bueno, decir que tuvimos que esperar siete años más a que hubiera un nuevo competidor, que en este caso fue un gran almacén como el Porti Inglés, que me imagino que le invitaréis a la próxima jornada. Bueno, aquí vemos en esta fotografía el acto de inauguración del Continente en Parque Sol. Contamos con la presencia de nuestro querido Marcos Tomás Rodríguez, que se puede ver ahí a la derecha. Y, bueno, aquí a la izquierda está el antiguo consejero delegado de Continente, en el de Parque. Bueno, pues la superficie comercial supuso la apertura de 57.500 nuevos metros cuadrados de la superficie comercial frente al Estadio José Moriria y, como vemos, pues toda la zona de Parque Sol está completamente desbordada. En el año 81 no había absolutamente nada sobre el Estadio y el hipermercado. Nuestro primer folleto, pues ahí lo podemos ver, la de izquierda, que tenía 250 artículos con una promoción a precio de coste, una auténtica revolución y, bueno, a la derecha os he puesto pues lo que son los folletos que nosotros llamamos con metálogos promocionales pues con las nuevas temáticas en lo que ha evolucionado el mercado pues en unas medidas al 70%, campañas de 3x2, 2x1 en acumulación, sin IVA y demás. Vemos un poco también cómo han cambiado los diseños desde un diseño más básico por otro mucho más moderno, donde predomina más la fotografía del producto y demás. El crecimiento de la ciudad pues se realiza alrededor del entorno del estadio y del nuevo hipermercado y, bueno, pues en la actualidad estamos hablando de Parque Sol hay un censo aproximado de 26.000 habitantes en el año 2016. El crecimiento del hipermercado abrió en el 81 y la expansión en Parque Sol si no me equivoco se empezó a producir 3-4 años después en torno al 84-81. Aquí nada, simplemente para que veamos un poco las vallas direccionales cómo eran en el año 81 y cómo están actualmente en el año 2016. Igual con la publicidad en el transporte público podemos los autobuses de la época cómo han evolucionado hacia autobuses más ecológicos, más eficientes y luego la publicidad que teníamos en las marquesinas de las pardas y lo que tenemos actualmente. Bueno, otro granito se produjo el 26 de octubre de 1995 Princac, que significaba precio y calidad abrió dos nuevos establecimientos en las ciudades de Burgos y Vallaurid. En Vallaurid era lo que se ve antiguamente con Asterio donde estaba ubicado ahora mismo el hipercorp. Esto supuso una inversión de 10.000 millones de casetas y dio empleo a un total de 670 personas. En 1999 tenemos otro granito y es la fusión de las marcas Frica y Contidente en una sola marca, Carrefour. El cambio de señas se oficializó en septiembre del 2000 donde nos despedimos de Contidente y Rica y damos la bienvenida a Carrefour. Estas son fotos de la actualidad en la tienda de Parque Sol y la tienda de Barrio España de Vallaurid 2. Otro gran momento se produce en 2016 cuando Carrefour anuncia la firma de un acuerdo con Eroskin para la compra de 36 hipermercados dentro de los cuales se incluye a la tienda de Balsur que tenía una plantilla de 87 personas. Balsur finalmente se inaugura el día del 16 de enero del 2017 se contratan 61 personas adicionales a la plantilla que ya tenía y bueno, está a supuesto la transformación de la tienda se realizó un tiempo récord en dos semanas. Actualmente en la compra que tenemos acordada con Eroskin de las tiendas y sistemas donde estamos aproximadamente en dos semanas en total las tiendas ya han sido incorporadas a la compañía Carrefour y de hecho mañana inauguramos en Segovia el nuevo hipermercado. La superficie actual que cuenta el grupo en Vallaurid es de 28.000 metros cuadrados distribuidos de la siguiente forma Parque y Sol aportan 100.000 metros Valle de abril 10.500 y Balsur que es la tienda más pequeña es de 1.800. Bueno, ya simplemente resumir un poco los compromisos y actividades de la compañía nuestra actividad se basa en cuatro pilares fundamentales se llama empresa multilocal una empresa multiformato una empresa omnicanal y una empresa multimarca somos una empresa multilocal porque operamos en más de 30 países en cuatro continentes y con un total de en torno a 12.000 establecimientos somos una empresa multiformato porque trabajamos en España desde hace 40 años tenemos más de 700 tiendas y con diferentes modelos desde los supermercados supermercados de más de 10.000 metros a lo que son los supermercados de proximidad y supermercados en gasolineras aparte de todo esto tenemos otros servicios como son las gasolineras las agencias de viaje y los servicios financieros somos una empresa omnicanal porque estamos en una profunda transformación a nivel digital para favorecer la experiencia de control de nuestros clientes y somos una empresa multimarca porque queremos favorecer la elección del consumidor para ello trabajamos con un presupuesto muy amplio 95.000 referencias en nuestros supermercados distribuidas entre marcas internacionales nacionales regionales locales y de primera dirección y decir que la innovación de cada 10 referencias que se lanzan al mercado 7 de ellas pasan por nuestros supermercados nuestro principal compromiso es ser un buen vecino y lo realizamos de la siguiente forma contribuyendo al ahorro de las familias con nuestras dinámicas promocionales los 24 catálogos que tenemos a lo largo del año y las diferentes tarjetas debería destacar las tarjetas para mayores de 65 años familias numerosas y menores de 30 años todos estos colectivos se benefician de un descuento del IVA en productos frescos en todas sus compras y otro de los pilares es contribuir al empleo actualmente la plantilla de Carrefour la formamos 46.000 personas las cuales estamos recibiendo información una inversión anual de 11 millones de euros y el 85% de estas personas tienen un contrato indefinido otro de los pilares es promover la economía nacional regional y local para ello trabajamos con más de 9.000 empresas en España a las cuales realizamos compras por valor superior a los 7.000 millones de euros y el corazón de nuestra compañía la fundación Solidaridad Carrefour lleva 15 años trabajando en España ayudando a las personas que están en situación de vulnerabilidad y fundamentalmente dos ejemplos claros en este sentido sería el banco de alimentos con 6 millones de kilos donados durante el año pasado y con programas de ayuda a la infancia los datos de Carrefour en Castilla y León llevamos 36 años la primera tienda como hemos comentado fue el Parque Sol tenemos 10 grandes supermercados 6 supermercados market y 50 supermercados de proximidad express contamos también con 9 gasolineras 49 agencias de viajes y de servicios financieros en cuanto a la economía regional y local trabajamos con más de 635 empresas proveedoras castellano-leonesas a las cuales realizamos compras por valor superior a los 200 millones de euros retiramos 17.000 toneladas del campo castellano-leonés que o bien vendemos en nuestros supermercados o exportamos a otros países decir que somos el primer exportador nacional de fruta y verdura que va en consonancia con lo comentado al principio que somos una empresa multilocal y compramos en más de 30 países otro ejemplo de contribución al desarrollo local pues es las muestras de productos regionales realizamos 4 muestras a lo largo del año participan 155 pequeñas y medianas empresas y se dan a promocionar 870 productos y anualmente realizamos también la entrega de los premios límites que ha resultado el año pasado se entregaron los premios a la mejor empresa castellano-leonés y a la empresa más innovadora la mejor empresa fue Chacinabilita Riegos y la empresa más innovadora por la AXO pues vamos a empezar el colegio si hay alguien que quiere intervenir en fin vamos a ver ya tenemos los Manolo luego vamos a buenos días bueno en primer lugar felicitar y dar la enhorabuena a la Confederación por sus 40 años de hacer estos actos de recuerdo y de poner un poco en valor lo que es toda la trayectoria de la propia institución yo quería recordar alguna cosa que ya no se ha comentado de esta época la primera de todas bueno fue yo en ese momento era presidente de la Avalet de la Asociación de Proveciales recuerdo precisamente la disputa importante que tuvimos Tomás y yo en relación con el Fartigüe y con la retroalimentación de la Bienes Santiago y con la TAC todavía recuerdo el paseo que nos dio el paseo para ver el cacho que permanece que todavía permanece ahí delante en aquel Santiago donde estaba el Banco de Castilla que la verdad era un pavimento del asalto les quería poner que era imposible caminar y la apuntó a las mujeres como estáis yo recuerdo también perfectamente el proyecto que se aprobó de la Conexión de la Bienes Santiago donde se participó donde en donde está actualmente Treviño al usar a la Iglesia de Santiago el proyecto predilea la eliminación de ese espacio y provocar una fuente quiero recordar no sé si me acuerdo pero creo que era algo parecido a eso pero bueno yo estoy hablando también de esa disputa que tuvimos con el corte inglés porque en ese momento Abadéco hizo una cosa que fue atractiva que fue o sea no se opuso a que viniera al corte inglés sino que planteó una alternativa al corte inglés o sea no dijo nosotros tenemos un proyecto que puede ser más interesante de la ciudad que era hacer un centro comercial en lo que era ese espacio que se lideraba un centro comercial como puedes en el sur hoy día donde estaba donde íbamos con el campo y creo que fue un momento interesante de la ciudad o sea porque no era simplemente la oposición por decir bueno esto está mucho mejor con un jardín con arbolitos o sea como se hace ahora muchas veces sino presentar alternativas diferentes que inviten y por lo menos invitan al debate y hacen reflexionar al punto internacional y otra de las cosas que recuerdo de aquella época y que no se ha mencionado y yo creo que en el futuro fue un lastre ya sin un lastre para la de Oriz la de Oriz tenía un espacio de solidaridad importante que era el polio de San Cristóbal el actual polio de San Cristóbal y está lleno que entonces veníamos de una crisis muy potente que era a la que también se ha referido Ángel en su momento hablando de los pactos de la Montcloa años 77, 78, 79 que fueron años terribles ¿no? una situación del 25% y además con una economía absolutamente herida y teniendo en cuenta que además era una economía absolutamente cerrada dentro de lo que era España ¿no? el concepto de globalización no existía para nada y que yo recuerdo perfectamente como cuando empezó la economía a dinamizarse hacia el año 82 por año 82, 83 se inició un proceso especulativo con el polígono se desfoque que la gente comprara parcelas y especializara con ellas y recuerdo también perfectamente como en Burgos o sea teníamos una diferencia de precio con los polígonos de Burgos del orden de 10 veces que es el metro cuadrado o sea un metro cuadrado no me ha dado hasta la mil en Burgos costaba así y eso perjudicó notablemente la internación de la industria y refiriendo un poco al tema de y acabo con esto al tema que la reflexión que hacía Tomás que lo que ha significado para la puta que en eso sí que le tengo que dar enhorabuena a Tomás porque él estuvo eso lo conocido de primera mano con Jesús Herrera y con Mariano García Fiz que estaban también ahí en Covaresa que estuvo absolutamente hábil y los empresarios generosos o sea que lo entendieron muy bien las dos partes lo que significaba ¿no? efectivamente la Junta ha significado mucho para la de Dorito y yo creo que también la ha convertido en una ciudad administrativa es decir una ciudad cómoda es decir tenemos aquí la Junta la Junta nos resuelve los problemas la Junta nos da impuestos de trabajo a los funcionarios que bueno gastan consumen pero no tienen grandes millones de ingresos las compras que hacen aquí o sea nos hace cómodos no nos hace competitivos y ese es el problema que yo creo que tiene la Junta y que había que cambiar y que había que hacer algo para evitar precisamente ese adormecerse ¿no? y nos lo veremos conseguir nada que yo creo bueno que la peantolonización de algunos sitios de Valladolid merecería no una mesa redonda tres o cuatro porque yo recuerdo cuando se planteó la peatolonización de la calle Santiago a mí me mandaron del norte a hacer un encuentro que hubo entre representantes de la CV la cámara de comercio y de algo más con Manolo González que era el que llevaba todo aquello y salí casi con la convicción de que la ciudad se hundía de que había que buscar trabajo en otro sitio porque iba a ser todo un desastre lo de la calle Santiago y recuerdo todavía hoy se le plantea a alguien la retigencia es que hubo en ciertos sectores de la ciudad de cortar el paso de camiones por el museo de escultura y te dirían pero bueno eran estas bestias que dejaban pasar camiones con los despertadores cargados de remolachos los que iban a nicas cargándose lo poco que quedaba San Pablo y el museo de escultura bueno pues cuando se aborda aquel cierre hay sectores que se oponen y también ella se iba a destruir no sé cuánto Valladolid y visto ahora con la perspectiva de treinta y tantos años pues es para ser de reír o uno de la calle pero bueno era así yo precisamente la pregunta que iba a hacer iba vinculado con eso con peatonalizaciones y también con otras medidas yo no sé si de movilidad o de acceso al centro que fue a Obasa creación de Obasa y también la hora que ha supuesto eso para la ciudad o sea peatonalizaciones a Obasa a la hora y también para el empresariado de Valladolid bueno yo voy a dar mi opinión que no quiere decir que sea la aceptada mi opinión yo lo que voy a dar tenía que jugar a lo que estaba jugando todas las ciudades del mundo hablaba del aspecto histórico de la ciudad que se desarrolló como un urbanismo que no protegía nada y que nos dejó sin casco un histórico referente y luego el hacer las ciudades también más habitables el hacer las ciudades más habitables no pueden depender sólo del coche porque no las hacen habitables hacen que lo que pasa es que Valladolid no era cómoda y la gente estaba muy acostumbrada a llegar con el coche al lado del comercio y el comerciante también que parara en su puerta y era todo pues pero ya no era posible en Valladolid y había que optar para algo que yo creo que es un beneficio la peatonalización de determinada y hacer cascos peatonal yo creo que es como está funcionando en el mundo y eso es verdad lo que dice Manolo pero se refiere a un hecho puntual que era el tratamiento del suelo y es verdad que había basalto que hay un trozo todo el día que se mantiene ahí estaba Brown y recuerdo que fuisteis a verme con el que entonces era hombre también de Brown y fuimos a verlo y es verdad que el tratamiento del basalto es muchísimo más caro que hay actualmente pero tenían toda la razón porque ahí la gente con sobre todo las mujeres con tacones pues si vemos el basalto tiene ángulos por todos los dichos no en la era difícil andar y se cambió ahorrando ese dinero el ayuntamiento por una piedra basáltica que no tiene nada que ver y que es cómoda pero yo creo que eso ha tenido un beneficio para la ciudad la piedra de la organización y para el comercio aparte de esa costumbre que había por unos y por otros de llegar a la puerta ya no era posible ya había demasiados coches para que aparcaran todos al lado del comercio pero yo creo que son elementos positivos para la ciudad tanto para el comercio como para la ciudad y la hora la hora es un elemento imprescindible imprescindible porque hace que el vehículo fije su estancia pero limitada limitada para que haya una rotación y permita que no solamente un coche ocupe durante todo el día una plaza sino que esa plaza pueda estar rotando y que hoy es una hora y mañana viene otro o dentro de una hora está otro porque tiene que salir de esa zona y eso permite mayor movilidad en las plazas de aparcamiento las que son posibles que no son demasiadas en el centro es cómodo bajar al centro en coche pero si están los primeros que llegan a las 9 de la mañana han dejado sin plaza de aparcamiento a todos los demás entonces es necesario buscar ese mecanismo de rotación de los vehículos entonces yo creo que eso también está implantado como veréis en toda la ciudad del mundo nadie llega con el coche a las 9 de la mañana y deja el coche todo el día porque no se lo permite entonces la hora es un elemento imprescindible para que exista esa rotación de vehículos en el centro y no ocupe un coche todo el día entonces yo creo que son dos medidas que se adoptan entre todos los sitios la peatonalización de determinadas zonas sobre todo las zonas comerciales para que la gente pueda y además contamos con una ciudad atractiva ¿por qué es atractiva? porque todavía es una ciudad que no te domina no es la ciudad macro ciudad de más de un millón de habitantes donde no te permite caminar porque vas a Madrid y como mucho puedes caminar en la zona que vives pero no puedes desplazarte porque son demasiadas largas las distancias y Mayadolid todavía no te domina y todavía puedes con la ciudad o la gente puede pasearse la ciudad sin problema yo vivo en un parque solo y casi me bajo andando no todos los días porque hay que subir pero bueno pero me suelo bajar andando y todavía hoy Valladolid es una ciudad habitual y eso le ha dado un plus a Valladolid sobre otras ciudades o macro ciudades que yo creo que es muy atractiva esos 300.000 habitantes 300 y pico mil hacen que Valladolid sea una ciudad no creo que crezca porque si nos damos cuenta en los últimos tiempos lo que ha crecido es el Alpozo no la ciudad la ciudad que mantiene el número de habitantes de hace muchos años y eso permite que sea una ciudad atractiva dentro del conjunto de la ciudad de Panamelo pensando en el futuro que decía antes tiene razón Manolo no hay que pararse hay que saber qué queremos que sea Valladolid y por lo que yo siempre fijo un modelo digo debemos de ser la capital del noroeste pengensurado jugar a ese Zaragoza del nordeste no es lo mismo el nordeste que el noroeste no nos engañemos el nordeste tiene la el ablometrar la entrada de Francia Barcelona en un punto y aquí llegas a la Coluña pero ya tienes que tirarte al mar entonces no es lo mismo pero bueno el Valladolid tiene un lugar estratégico para jugar a ser la gran capital del noroeste que se ha hecho tiene que ser una ciudad moderna competitiva no competir en todo que es otro rol hay que competir en lo que sea competitiva aquí tenemos algo que hay un proyecto hace tiempo y no sigue adelante que es un gran centro agroalimentario la gran producción agraria y sin embargo no estamos desarrollando los mecanismos para la comercialización de ese gran producto agroalimentario o sea el odio parece que está bloqueado en un centro agroalimentario y tenemos algo que es importantísimo en este momento que es el vino y la gastronomía eso debe ahí sí que podemos ser competitivos con el resto de España del sol y llevarnos la pan yo creo que ahí se está jugando y hay que seguir apostando por ese tema yo creo que el vino es algo fundamental para el futuro de la vida yo creo que ahí en la ribera que os mencionamos tenemos no solamente en la ribera Valladolid tiene me parece que son cinco denominaciones de Valladolid nada menos ninguna solo en ella pero cinco no, no, no quiero decir que ninguna solo en ella solo en el fin que ahí el vierzo está sobre el guión por eso en Valladolid está en cinco denominaciones una parte de Toro pertenece a Valladolid pertenece a Valladolid pertenece a Liguera pertenece a Rueda pertenece a Rueda pertenece a Trigales y es bien cinco denominaciones cinco denominaciones de ligen no lo tiene ninguna comunidad y de esa calidad y de esa calidad es decir yo creo que podemos ser competitivos y en la gastronomía lo estamos demostrando también por tanto yo creo que ahí sí que podemos ser referente en España y en Europa y por tanto tenemos que apostar en la zona moderna y apostando en lo que somos propios antes decía Tomás lo de la capital del noroeste pero siempre se nos olvida una cosa muy importante en Valladolid pero siempre y es que estamos a 140 kilómetros de Portugal porque cuando antes se hablaba antes se hablaba de Zaragoza Barcelona Francia tenemos Portugal al lado y estamos viviendo de espaldas a Portugal con todas las posibilidades que ofrece Portugal a todos los niveles entonces de aquí a Zamora hay un 90 y de Zamora Miranda hay 50 y tantos es que el noroeste también claro pero siempre cuando se dice pues Galicia pero pero Portugal y no en Portugal tenemos que vivir más de al lado de Portugal ¿qué es decir? sí lo primero felicitar lógicamente a la CV por estos 40 años yo creo que ha sido una gran aportación la que siempre ha hecho la confederación y a todos y cada uno los problemas que tiene tanto la ciudad como la provincia y me parece que es de destacar tanto Ángel Lolo y Ángela que están aquí su trabajo con esto en segundo lugar yo me gustaría conocer la opinión de cada uno de los tres en tres temas puntuales no sé si irá para mucho o no pero son tres temas que creo que preocupan fundamentalmente al ciudadano de Valladolid para Tomás el primero un antiguo compañero de corporación hemos peleado bastante por temas múltiples y sin embargo en aquella época no se hablaba del soterramiento las cifras que se mueven ahora en torno al soterramiento eran inversables en aquella época y sí que me gustaría conocer cuál es la opinión acerca del futuro del soterramiento y cómo habéis afrontado digamos con motivos compañeros el tema de las Comfort Letter y demás historias quiero decir que no sé si eso es visto desde una perspectiva de antiguo compañero de corporación como Javier León o como lo ves tú quiero decir en segundo lugar para Parco como buen y excelente presidente de diputación de entonces y buen amigo yo creo que las dobles competencias que se han solapado con salido solapando con la Junta Castilla-León al final entiendo que el futuro de las diputaciones tiene una fecha de caducidad es tu misma opinión y en el futuro las diputaciones según está planteado en estos momentos y para Ángel sí que me gustaría conocer como antiguo presidente de la CV cuál es su posición personal por una parte y por otra parte institucional como CV aunque es una pregunta también para Ángela acerca la posición de ampliación de Balsur en cuanto a este parón que está sufriendo digamos un proyecto que a todas luces desde luego parecería muy interesante para el fin muchas gracias gracias luego se empezó ahora vamos a ver si porque yo te lo reconoce que no por mi edad y porque cada vez leo menos y casi nunca el periódico pues no tengo capacidad para este momento no tengo opinión para darte un consejo para decirte lo que pienso yo creo que las grandes superficies es una cosa inevitable y buena y respecto al problema de la ampliación es que no le coloco voy a intentar ser lo más claro y concioso posible en la situación actual y tal y como es el desarrollo y las competencias que tienen las diputaciones no tiene sentido es decir seguramente me duele decirlo pero mi experiencia de cuatro años y mis vivencias en el ámbito municipal tengo que decir con claridad que bajo el formato actual y además en una comunidad como Castilla y León menos en la que hay nueve provincias por lo tanto nueve diputaciones provinciales no tiene ningún sentido y además es muy caro mantener las diputaciones a partir de ahí hay hay una solución drástica que yo creo que no yo no apoyaría digamos como solución drástica y menos sin un periodo transitorio que es eliminarlas yo creo que eliminarlas es una situación compleja o sea no hace desaparecer la administración de la noche a la mañana no solo por la estructura los funcionarios el papel que cumplen los hábitos administrativos los hábitos de los ciudadanos de los propios municipios por lo tanto digamos eliminarlas por decreto pues sería una cosa absolutamente asuma yo creo que habría que abordar un periodo transitorio con un final y yo por el que abogaría sería por si han de mantenerse con una descentralización clara de la Junta de las comunidades autónomas es decir tiene que haber un sinceramiento de cuál es el papel de las diputaciones y si se ejerce mejor con una estructura política que yo creo que sí que son los diputados provinciales que no con una estructura puramente administrativa que es una prolongación digamos del delegado territorial de la Junta puede ser más simple digamos hacerlo sin estructura política pero creo que es menos eficiente a largo plazo pero tiene que haber una sinceración de competencias entre la Junta de Castilla y León en nuestro caso y las diputaciones y por dónde pasa eso es relativamente sencilla es cogerse la ley de base de régimen local ver las competencias que tiene uno que tiene otro y no duplicarla o sea yo veo por ejemplo los esfuerzos que ha hecho y con esto termino como ejemplo y no lo critico los grandes esfuerzos que está haciendo la diputación de Valladolid en los momentos actuales para desarrollar aspectos del turismo que son muy importantes y me parece además que ha tenido aciertos pero en ese sinceramiento de las competencias eso sería un papel relevante de la Junta y tiene mucho más sentido que lo haga la Junta pero hay aspectos digamos que hace la Junta de Castilla y León como es por ejemplo los servicios sociales o determinadas competencias de inversiones que son invasivas sobre el papel que cumplen las diputaciones en las inversiones propias de los ayuntamientos que no tiene tampoco ningún sentido solo por ponerlo si el Eucidio plantea cosas de soterramiento atractivas atractivas yo si hablo no hablo ni como compañero de partido ni nada yo hablo como Tomar Rodrigo Bolaño con alguna experiencia y con que se fuimos los lanzadores de la idea del soterramiento en la ciudad bueno Baleariz tiene dos fronteras que es el ferrocarril y el río y siguen siendo fronteras y hay que si queremos hacer una gran ciudad integrarlas en la ciudad y hacer que dejen de ser fronteras en aquel momento se opta por el soterramiento del ferrocarril porque pensamos lo primero que era viable que era viable porque era se dice en una época en los años 80 y tanto se dan para la idea que había un suelo que liberaba el soterramiento enormemente atractivo y además en el momento en que estaba la construcción permitía prácticamente con el suelo liberado financiar el soterramiento no tenemos más que ver el paquete de suelo que liberaría el traslado de los talleres de Renfe que eso ya si te parece que está en camino y va a ser definitivo ya se están construyendo nuevos talleres y por tanto el suelo que ocupa los talleres actuales de Renfe que se haría un suelo liberado con el soterramiento se liberaría mucho suelo que permitiría no hacer un pasillo de viviendas como en algunas zonas permitir la financiación del ferrocarril o casa hoy el momento es otro no cabe duda y por tanto aquella operación que era viable económicamente hoy probablemente no lo sea pero yo mi opinión es que no debe de renunciarse al soterramiento no debe de renunciarse habrá que decir que hoy no es posible pero habrá que hacer actuaciones de permeabilización compatibles con el futuro soterramiento cuando las circunstancias económicas lo hagan posible pero si enterrar la idea del soterramiento esa es mi opinión sobre el tema del soterramiento y ahora otro tema del río el río en España siempre ha sido fronterizo y las ciudades han dado la espalda al río en otras ciudades de Europa al revés con ríos urbanos y los ríos están absolutamente integrados vayamos a Londres vayamos a París y los ríos están integrados no pasa eso en las ciudades españolas que son fronteras y por tanto las ciudades dan la espalda al río prueba de ello es que costó costó saltar el río hoy la huerta del río es vayadolid pero todavía tiene una distancia que no permite la comodidad de ver el río integral es una asignatura pendiente que tratamiento de ver el río porque ahí hay pugnas con dos cosas haces un río urbano con topas con el mundo ecológico y medioambientalista que dice no toques el río porque hay que hacer un río salvaje un río entonces un río salvaje no es un río urbano entonces ese tema hay que debatirle y saber que queremos hacer con el río para que deje de ser ya no frontera pero si un elemento de división de la ciudad yo creo que ese es un tema pendiente no es tanto el ferrocarril sobre los que yo tengo esa opinión y creo que debe de mantenerse esa opinión y creo que se va a mantener porque es verdad que hubo un primer momento de decir no al soterramiento a un segundo momento donde dije hoy no que la cosa es distinta por tanto hablando de esa ciudad del futuro yo creo que hay que tratar con el soterramiento el ferrocarril y tratar de integrar más el río urbano ¿no hubiera habido otra cosa? no, había hecho comentar su lado vamos a su por Lester y y si que me gustaría opinar sobre lo que ha dicho Paco de la titulación también es otro debate yo también lo personal yo creo aquí sinceramente en temas de opiniones personales que eso es lo que se nos ha llamado no estamos hablando de opiniones de un partido político oye que el partido diga lo que quiera de bien o quienes están ahora yo nunca me he metido con el ayuntamiento de verdadero porque sé lo que es estar ahí y a Javier León le he tenido un gran respeto y tenemos me gusta decirlo un enorme afecto y amistad y esas cosas también son producto de una época cuidado y que ahora mismo no se da pero aquella época permitió un entendimiento que a lo mejor hoy no se da en las circunstancias pero dicho eso ¿por qué digo eso? porque pienso que también el tema de la tributación es un tema sin resolver y hablaba Paco de algo de la descentralización de las comunidades hablamos de un mundo de las estructuras que Estado tenemos y que Estado queremos yo creo que las comunidades autónomas han sido un elemento positivo para el desarrollo pero es verdad no es menos cierto que han absorbido muchas competencias y que le cuesta descentralizar lo mismo que le costó siglos al Estado descentralizar las comunidades que acaban de coger culer pues no están en muy buena disposición para descentralizar y yo creo que las comunidades autónomas tendrían que hacer un esfuerzo de descentralización hoy quien mejor está situado para conocer los problemas y para resolver problemas de la ciudadanía son mejor los ayuntamientos que ninguno lo son porque son más sensibles por su proximidad al ciudadano y porque hoy tienen capacidad para hacer cosas hace 40 años pero hoy sí que tienen capacidad para hacer cosas en materia de servicios sociales lo podemos ver en materia de muchas cosas digamos un tamaño determinado de ciudades pero hay otros que no los pequeños pueblos no tienen ninguna capacidad y para eso necesitan un órgano que coordine esa acción en los pequeños municipios y yo creo que es óptimo el de la diputación por el día lo digo sinceramente por tanto la desaparición de las comunidades yo de la diputación yo no lo veo sí que creo que en una descentralización de las comunidades autónomas en favor sobre todo de los grandes ayuntamientos y una potenciación de las de las diputaciones provinciales para hacer esa administración capaz de suplir lo que los pequeños ayuntamientos ni pueden ni podrán acometer porque por su tamaño de población es imposible no pueden tener financiación suficiente para abordar la necesidad de servicios que hoy demandan los ciudadanos por tanto las diputaciones son importantes eso es por el debate que en las cortes de Castellano también se ha producido bueno ya está así bloqueado pero yo creo que el papel de la diputación para mí es importante en la estructura de la actualidad Antonio buenos días empezar dando las gracias a la CVE tomando parte de la CVE puede sonar como un tanto anecdótico pero sí que es cierto enhorabuena a toda la comisión que se ha encargado y a la presidenta de la presentación de este 40 aniversario que nos ha permitido recordar parte de nuestra existencia tanto profesional como personal el número que me ha enseñado al profesional he visto ahí imágenes que guardo un granísimo recuerdo sobre el tema de la inauguración del continente que le cupo a mi empresa la fortuna de ser la encargada de plazar el continente en Valladolid pero no voy por ahí voy a un tema que ha dicho nuestro antiguo alcalde y buen amigo de Tomás Rodríguez Bolaño sobre el mundo del vino como partícipe dentro de ese mundo del vino al nivel digamos ocioso y de relaciones como podemos ser las comodidades báquicas y gastronómicas yo soy el gran maestro en estos momentos de la comodidad del vino de la Rivera del Duero que su día se puso en marcha por varios amigos entre ellos el difunto Pascual Herrera que fue el primer gran maestro y que es uno de los artífices de lo que es el vino en esta comunidad yo creo que a Pascual se le debe un reconocimiento por parte de mucha gente pero también a otras muchas personas que estuvieron luchando por que el mundo del vino tuviera una importancia como la que hoy tiene y la que puede llegar a tener en un futuro que creo que puede ser todavía mucho mayor estoy refiriendo entre otros a Pedro Llorente que últimamente vemos que escribe con cierta frecuencia en el norte de Castilla es una sorpresa volverle a encontrar pasado el tiempo y una vez que él está jubilado hablando de lo que fueron los inicios de la ribera del Duero hablando de un río como el Duero que es a nivel mundial el río con mayor número de denominaciones de origen de calidad en el mundo del vino y que podía ser y es un viento que lanzó a Valladolid y lanzó a la CVE aprovechando las palabras de Tomás de Guadal por lo cual a lo mejor un padre de la criatura es él el crear la denominación Duero Duero el Duero empieza en la Procesoria y termina en el Oporto y por todo el discurrir del Duero nos encontramos con Rivera del Duero Igales Rueda Toro Arribes Alto Douro Porto todos vinos de gran calidad ahí puede haber un objetivo importante de seguir posicionando y positivando dificultades evidentemente hay muchos reinos de taifas como en todas las sociedades y como nos ha venido pasando en este país cada uno piensa solamente en su terreno no abre la vista más allá creemos que puede ser un momento que a través de las instituciones a través de organizaciones empresariales se trate de crear una marca es mucho más fácil vender una sola marca que vender seis denominaciones de origen de Castilla y León más las de Portugal el Duero es Duero el Duero es Duero entonces sería mucho más fácil y lo mismo Valladolid puede ser la capital de ese noroeste pero no sólo geográficamente industrialmente sino también en el mundo del vino tenemos ahí esa posibilidad nosotros cuando viajamos lo hacemos con mucha frecuencia porque nos debemos por cortesía devolver las visitas a las otras copradías que nos visitan nuestra copradía celebran por ese consábado su décimo tercer gran capítulo en el monasterio de la Vida y ya tenemos confirmadas en torno a 40 copradías entre portuguesas francesas y españolas cuando nosotros viajamos a Portugal la parte norte de Portugal desde el centro centro al norte de Portugal hay una gente que está tratando de vincularse mucho más a nuestra Castilla y a nuestros vinos por lo tanto puede ahí surgir una posibilidad de creación de riqueza yo ahí lo amo ahí lo amo tierra del vino tierra del vino también pasa por el medio con ese estado de un lado y a ver si consigue lo que hace muchos años se trató de que la ribera del duro no muriera en Sardón porque tenemos de Sardón en buenas bodegas tenemos en la zona de ciudad ojo y lo dice alguien que de vino nada yo las botellas que compro que es de la competencia de esta mesa la ribera del duro no muere en Sardón en el consejo de el consejo de el consejo de y luego después lo de poner No, 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 poner Duero, Duero, exclusivamente, pero no sé, veo suerte que ya se ha ido traicionizando y resulta que el Duero, pues incluso hace bonísimo. Ya, ya, pero porque estamos acostumbrados, estamos pensando ya solamente en nuestro entorno y lo dice alguien que, bueno, yo tengo que defender a Rivera Duero, pero te lo digo que puede ser mucho más fácil vender una marca que la hace todo... Ahí lo dejo. Y me cuento muy bien lo que ha hablado Tomás Rodríguez Golaños de las Diputaciones. Evidentemente hay instituciones que tendrán que ser, no sé, representadas y administradas, como nos parece en la Junta de Graciela de León, los ayuntamientos de las ciudades, pero los pueblos pequeños, y las diputaciones, y si hubiese un pueblo pequeño, nos quedamos juntos. Un alilo de las palabras de Antonio, un mínimo comentario, ya que estamos en la casa de los empresarios, hemos hablado de la generosidad de los empresarios, de nuevo un empresario pronto, una empresa, hace de manera generosa y totalmente altruista, o sea, el concepto Rivera de Duero, que es una marca registrada que tenía. Si en eso hubiera sido muy difícil que incluyéramos el concepto Rivera de Duero como... Yo creo que en el mundo del vino nadie esperaba el boom que ha habido por Rueda, la Rivera de Duero, fundamentalmente, que ahora están incorporando todas las demás. Es decir, Toro es una de las denominaciones que exporta ahora mismo, dentro que es pequeña, desde la producción, un montón. Los vinos que están saliendo, por ejemplo, en las arribas del Duero, pues hombre, son unos vinos también a tener en cuenta. Es decir, es que el vino es el sector que aquí, afortunadamente, porque hay que tener en cuenta lo que se despreció aquí el mundo del vino, hasta no hace demasiados años, se sacaban las viñas viejas para plantar trigo, para hacer otro tipo de cosas, y entonces, y el concepto casi de que pedía un vino era un borracho y que una cerveza era un moderno. Y eso le sigue haciendo todavía mucho daño al mundo del vino, porque la gente joven ahora, afortunadamente, está cambiando un poco, te la estás haciendo mucho tiempo, y tú vas a una discoteca o a un pub de noche a las dos de la mañana y puedes beber cualquier cosa menos vino. Que a lo mejor es lo que te apetece, porque metes menos cantidad, metes menos alcohol y continúas con la cena. Y, sin embargo, es imposible. Y esa es una batalla que yo se lo he planteado, creo que en la Junta y en algunos otros sitios, siempre que he tenido ocasión con algún consejero de Agricultura. Y te dan la razón, pero luego no se hace nada. Y es una campaña precisamente para eso. Si es que a mí no me importa que usted me cobre 5 euros por un buen piño en un papo raroche, porque me va a usted cobrar 6 por un cuba libre y no me apetece el cuba libre. De todas maneras, yo a lo mejor estoy contaminado por algunas vivencias de los mercados internacionales. En el mundo, con carácter general, las denominaciones de origen no se entienden con facilidad. En el mundo general se vende el vino por variedad. Es decir, es que es un Berló, o es un Camerlé, o es un Tempranillo. Es decir, de hecho, cuando hablas con algunos empresarios que son grandes exportadores te terminan diciendo que les es más fácil vender Tempranillo, salvo Rioja, digamos, que lleva muchos años, pero que cada día, digamos, tiene más dificultades para mantener, para mantener, digamos, el interés de la denominación. Cuesta mucho trabajo introducir denominaciones de origen porque no se entiende en los mercados internacionales, por el consumidor. De tal manera que muchas veces, cuando hablamos de denominaciones de origen, que yo creo que han sido muy positivas durante mucho tiempo, o durante estos 30 o 40 últimos años, especialmente para la Riviera de Duero, y Cigales, y Toro, y demás, no sé si de cara al futuro esa es una buena estrategia. Con lo cual, si hacemos más complejas, digamos, las denominaciones de origen, en el mercado nacional puede que tenga mucho interés, pero hoy en día, y los que sois empresarios, yo esto lo oigo a los empresarios, la bodega que no exporta más del 50% tiene el futuro comprometido. Entonces, cualquier cosa que hagas en cuanto a denominaciones de origen, o cosas similares, tiene que estar pensando en el mercado exterior. Y en eso, pues los chilenos, los australianos, los de Nueva Zelanda, nos llevan ventaja. Porque venden variedades y eso es lo que consumen los grandes mercados. Y no olvidemos también que tenemos otros ríos como el Río, que la gente pide ríos del Río. Entonces, no es una denominación, sino es crear una marca. Ríoja, al final, lo que ha hecho es crear una marca. Pero pienso yo que para pedirlo por dos edades... Ha creado burgueros. Ha creado burgueros. Que los moviletales bien, pero los que son polivarietales... De las citinas ya de con cinco clases de uvas, claro. Cuando alguien en el mercado, el consumidor, cuando se sienta delante de una botella, el consumidor no entendido, no experimentado, elige una variedad. Elquilo del Berro, un Chardonnay, un Verdejo... Cuando es un consumidor, digamos, de más nivel, sabe lo que son las mezclas, los uvas... Los uvas, evidentemente, son polivarietales. Para pedirlos en lo que es el contenido de un líquido, que es el vino, por tres variedades, pues no se le pueden pedir por una. Pienso yo. Sí, efectivamente. Pero la culpa de la denominación de origen liberal tiene el monopolo, que llegó el vino... Algo africano. Puede ser. Y no lo contaba. Cada vez que ha llevado una botella, iba por las emisiones. Reclamadme el amor. Yo no sé si hay algo más. ¿Queréis que os llamamos? Ah, vale. Que hay un café previsto. Son las 11.05. Yo creo que... Muy bien. Aplausos. Aplausos.